Hola amigos, buenos días, os saludo a 8 de enero viernes y nada, aquí estoy recogiendo un poquito y pretendo pues recoger también el árbol de navidad y los adornitos navideños porque lógicamente ya se terminó y os voy a enseñar una maravilla de paisaje que empezó ayer y continuamos y es que mirad como está todo, que ya se está derritiendo bastante, antes estaba la nieve más cuajada pero está todo nevadito, ayer salimos los 4 pues a ver que me pongo así para que no, ayer salimos los 4 pues a jugar, a tirarnos bolas de nieve, a hacernos fotos y la verdad que fenomenal y hoy pues está el día así también, no sé qué planes tendremos pero pocos porque así no se puede salir a ningún sitio y mucho menos pues coger un coche, lo que sí que tengo que ir a la farmacia pero creo que me voy a ir andando, un poco disfrutando de todo esto porque me da miedo coger el coche por si se escurre y nada amigos que os voy enseñando mi día mirad mi gatita ¿qué? 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 ¿qué quieres? ¿qué? vente conmigo, ven, vente conmigo vamos a ver cómo está el patio, madre mía mirad cómo está la colchoneta esta, está a tope madre mía y mirad, os voy a enseñar el muñeco de nieve que hicieron ayer mis hijas, es que mirad cómo está todo amigos, está increíble de bonito, lo que pasa que hay que tener cuidado porque es un poquito peligroso mirad el pequeñito muñeco de nieve que hicieron ayer mirad cómo está alrededor de la piscina, todo cubierto de nieve increíble qué quieres Altair bueno, volvemos por nuestros pasos qué quieres, qué quieres voy a darle una latita a este gato porque está desesperado pero es que lo bueno es que hace dos horas que le he dado una madre mía mirad toda la ropa que me espera estoy de ropa cansada, no amigos, lo siguiente venga, mira, mira lo que es, mira, mira hoy, 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 hoy venga, no se puede comer tanto bueno, y hoy voy a hacer de comida macarrones porque hasta el lunes he dicho que la dieta pues no la empiezo ya me queda el fin de semana nada más para disfrutar de, pues de las cosas que no voy a poder comer amigos así que ya he echado agua ahora voy a echar un poquito de sal laurel, dos hojitas de laurel y un poquito de aceite y lo voy a poner a cocer bueno, amigos, y me subo a hacer la cama y a recoger un poquito arriba a reponer el papel higiénico porque parece ser que en esta casa soy la reponedora oficial de papel higiénico mirad, amigos venía a hacer la cama y resulta que la ha hecho mi marido lo que pasa que yo soy un poquito como lo diría yo, exigente porque como me gusta tanto pues el orden, la limpieza y que esté todo como debe de estar pues siempre voy detrás de él cuando él hace algo siempre voy detrás de él pues haciendo algún retoquito sé que está mal, lo sé pero no lo puedo remediar entonces ahora la cama así la podría dejar perfectamente pero no puedo, amigos no puedo y la tengo que hacer algún retoque la tengo que dejar más lisita con los cojines bien puestos y es lo que hay ya sé que me gustaría ser de otra manera y yo creo que lo he intentado pero es que no puedo es que hay algo por dentro que me come y lo tengo que hacer un poco mejor claro, a él le digo que estupendo que está maravilloso porque si no lo hace más si no lo hace más me llama mi hija por ahí así que lo voy a retocar un poquito, amigos ahora sí ahora ya está a mi gusto y vosotros diréis si se ve prácticamente igual pues puede ser que tengáis razón, amigos pero ya le he puesto yo mi toque y ya me he quedado tan a gusto y nada, voy a seguir recogiendo mirad, amigos preparado lo tengo para poder grabar el problema que estamos en vacaciones aquí los cuatro y es muy difícil y muy complicado ponerme a grabar porque siempre hay ruidos y es muy muy difícil pero bueno espero hoy es viernes el lunes creo ya está con el whatsapp perdonadme como siempre el lunes espero poder ponerme a grabar para mi canal de Whisperand de ASMR que si no os habéis pasado por allí aprovecho el momento y os animo a que lo hagáis si os queréis relajar y ahora me voy a la habitación de la pequeña que por cierto la tengo aquí jugando en el suelo ¿qué haces? y el whatsapp sigue dile hola a los amigos hola ¿qué haces? ¿dices? viendo el móvil está viendo el móvil unos vídeos ¿no? no, no estoy viendo fotos ah está viendo fotos y ahora voy haciendo un rojo por aquí y ahora voy a hacer unos ratones nada es un móvil si lo enseñas a los amigos el estén no, no se puede cariño no esta foto no, no se puede claro sales tú no puede ser nada es un móvil como decía que es antiguo y lo tiene nada más que pues para para grabarse y a vídeos que también le gusta como me ve a mí pues también le gusta para ver fotos o incluso para ver algún alguna peliculita de dibujos en youtube o lo que sea así que nada voy a medio saltarla cuidado hija no te quiero pisar ¿dónde vas? a tu habitación a hacer la camita ¿vale? así que voy a ello está comenzando a nevar amigos pues ya estaría la cama de la peque solo falta recoger ahí una falda de disfraz que tiene y vosotros no lo podéis ver amigos pero tengo el móvil yo grabo con el móvil tengo el móvil en un estabilizador de imagen que me han regalado los reyes magos y estoy súper contenta porque mirad puedo manejarlo a mi antojo lo puedo girar a un lado para arriba para abajo y me encanta ¿qué os parece? a ver que lo encuadro un poquito más ahora así que nada y mi hija de fondo cantando que la habréis estado oyendo antes voy a seguir y uff no me voy a ir me voy a ir a la farmacia porque son las doce y media ya y al final como tengo que ir andando pues lógicamente voy a tardar un poquito más y no quiero que me cierren bueno la pasta ya la tengo cocida ya la voy a escurrir y me voy pero ya bueno amigos pues salí con el coche al final y no os podéis imaginar bueno salí no salimos mi marido se vino conmigo estoy reihlando de los nervios no os podéis imaginar bueno lo habréis visto en los clips anteriores el miedo que he pasado la cantidad de nieve que había acumulada que había acumulada en la carretera o sea increíble y vamos a vamos que estábamos yendo al pueblo de al lado que está cerquita pues para ingresar un dinero que teníamos que ingresar porque el cajero de aquí pues no no funciona y no hemos podido nos hemos tenido que dar la vuelta porque es increíble de verdad la cantidad de nieve que había teníamos el huequecito en la carretera justo de las ruedecitas y si nos metíamos en el pueblo pues nos arriesgábamos a que nos quedásemos atascados y no y no pudiésemos salir así que nos hemos desviado hacia la autovía para volver a a nuestro pueblo porque volver para atrás por donde habíamos venido tampoco era viable en fin que es que vengo súper nerviosa encima yo es que soy muy miedosa para para todo amigos soy muy muy miedosa y y claro el el pensar que el coche se podía escurrir o que nos podíamos quedar atascados ahí cuando las niñas estaban en casa porque claro hemos salido pues con la intención de pues que fuese muy poquito tiempo porque vamos que que era cosa de poco por eso nos hemos quedado tranquilos dejando a la niña peque con la con la mayor pero claro yo el pensar que que nos podíamos quedar atascados o que nos podía pasar algo y tal de verdad que que ataque de nervios que me ha entrado pero bueno pues ya estamos en casita el acompañamiento para los macarrones que está haciendo mi marido con carne picada champiñones y pimiento y ahora dice que va a echar el calabacín también está empezando a nevar otra vez amigos y mirad amigos mi marido que después de comer se ha ido con el cual a disfrutar de la nieve y mira como viene el cual lleno de nieve pegada por todos los sitios de barro por los caminos madre mía y yo aquí con la mantita en el sofá tan a gusto bueno lo a gusto que me dejan porque siempre me tienen que interrumpir por algo en fin pero bueno aquí a gustito calentita porque la que está cayendo madre mía y nada pues no sé si ver una peli o ponerme un vídeo de youtube o qué hacer porque os comento estoy viendo un documental que empecé ayer que está en netflix y que se llama sobrevivir a la muerte creo que es y va sobre diferentes testimonios de personas que han estado pues se puede decir muertas clínicamente o que han tenido experiencias cercanas a la muerte y es un tema que de siempre de siempre de siempre me ha interesado y me enteré que estaba en netflix y ayer vi el primer capítulo es un documental con seis capítulos en total y no sé si verme ahora otro otro capítulo o ya dejarlo para luego más tarde para por la noche mi marido no le va mucho este tema la verdad no no le gusta ayer empezó a verlo conmigo pero terminó yéndose para la habitación él arriba a dormir y me quedé yo entonces no sé si esperarme por la noche porque es probable que no quiera verlo conmigo así que nada vosotros amigos que pensáis sobre sobre estos temas pensáis que hay vida después de la muerte que que hay algo más o que por el contrario todo se acaba cuando cuando fallecemos y ya está me interesan vuestros comentarios bueno os había mostrado que estaba yo muy a gustito en el sofá verdad amigos pues va a ser que no me han convencido para irme a dar un paseo por el pueblo nevando como está nevando no sé qué digo yo que qué necesidad verdad pero bueno vamos a abrirnos a todas las posibilidades y vamos a disfrutar aunque sea pues eso mojándonos un poquito y nada aquí el árbol amigos que al final pues ahí sigue me tocará mañana así que nada creo que que me voy a despedir amigos porque ya aunque os quisiera mostrar se está anocheciendo y poco poco os puedo os puedo enseñar así que nada me voy a despedir que me alegro de que hayáis pasado un ratito conmigo y que si me queréis acompañar en otro ratito pues nos vemos muy muy prontito